Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video review rápido en el cual les quiero mostrar esta lata, esta lata de bebida sabor pomelo que es ni más ni menos que del anime Pretty Guardian Sailor Moon Crystal y bueno como sabemos como yo ya les dije anteriormente esta de la versión moderna del anime Sailor Moon y bueno recordemos que Sailor Moon Crystal terminará el año siguiente con la película Sailor Moon Cosmos y además quiero decirles que yo tengo varios juguetes de la Sailor Scout de hecho en mi última ida al persa Bio Bio compré dos más que pronto voy a revisar y además también quiero decirles que tengo en DVD el anime original completo de los años 90 y también tengo tanto Sailor Moon Crystal como la película Eternal de hace un año en formato Blu-ray y además quiero tener en ese mismo formato también la película Cosmos que se estrenará el año siguiente que seguramente será de dos partes como la película Eternal y que seguramente también se estrenará en Netflix y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que la lata es precisamente de color rosada podemos ver que dice Ocean Bomb y podemos ver que dice sabor pomelo y bueno y acá podemos ver una imagen de la protagonista de Sailor Moon que como sabemos tiene el mismo nombre que la que el anime y el manga y además recordemos que en su que su nombre su nombre real es Usagi Tsukino que quiere decir conejo de la luna traducido desde el japonés y bueno perdonen bueno y bueno y acá pueden ver esta acá podemos ver precisamente a Sailor Moon o sea Usagi Usagi Tsukino en esta en esta parte de la lata y bueno bueno y acá si vamos a dar la vuelta bueno bueno y acá podemos ver su cetro lunar una de las armas que posee esta que posee esta bueno no sé cómo se llamará esta arma pero no es el cetro lunar en realidad esta esta es una de las armas que usa Sailor Moon bueno y acá podemos ver y acá podemos ver precisamente los logotipos los logotipos de la productora Toy Animation que como sabemos Toy Animation que es un estudio de anime bastante famoso que recordemos que aparte de que produjo Sailor Moon también produjo los animes Dragon Ball, Doctor Slum, Saint Seiya también produjo el anime también produjo el anime God Sweeper Mikami entre muchos otros y bueno bueno y acá podemos ver que bueno acá podemos ver que está en no sé si en japonés, coreano o chino la descripción está en la información nutrimental pero no sé exactamente si es coreano, japonés o chino por favor díganme en los comentarios de este video qué idioma es porque a mí se me confunden esos idiomas como se hablan como son casi idénticos esos idiomas del oriente asiático a mí se me confunden y bueno bueno y acá podemos ver precisamente el logo del anime es Sailor Moon Crystal bueno podemos ver que dice que está licenciado por la mangaka Naoko Takeuchi quien es la creadora de Sailor Moon y también está licenciado por el ya mencionado la ya mencionada productora de Animeto y Animation y por la editorial de mangas también japonesa Kodansha y bueno bueno esa ha sido mi reseña de esta lata de Sailor Moon y otra cosa más quiero decirles esta me la regaló mi amiga Amapola que también es fanática de Sailor Moon como yo me la compró en un mall coreano en un sí, parece que en un mall coreano la compró y me la regaló y por suerte decidí quedarme decidí quedarme con la lata después de tomarme la bebida que tenía y bueno y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chao chao